hola amigas de youtube como están les habla aquí de nuevo su amiga carmen y en esta ocasión miren les traigo una petición de un seguidor o seguidora no sé si me está siguiendo con la cuenta a su nombre y él se llama al éxito y él me escribió disculpa no sé si tengas la receta de pollo a la diabla carmen saludos desde arandas así es miren me encanta cuando me hacen peticiones porque a veces las puedo cumplir así es miren y esta vez que este seguidor o seguidora me el éxito me pidió esta petición y yo pues con mucho gusto me puse manos a la obra y quiero que miren también quien me acompañe cocinando este riquísimo pollo a la diabla bueno al éxito espero que te haya gustado como cocine este pollo a la diabla y te guste o que bueno pues los invito a ver el paso a paso ya saben su amiga carmen que los quiere un montón y vamos a comenzar con los ingredientes aquí tenemos dos cucharaditas de vinagre blanco un cuarto de cucharadita de comino un cuarto de cucharadita de pimienta molida una cucharadita de orégano una cucharadita de consomé de pollo dos hojas de laurel y tres ajos también vamos a necesitar cuatro chiles guajillos y 12 chiles algunas personas lo conocen como chile japonés chile de árbol el chile de árbol es y que tiene el tupo es más picoso este que no tiene el tupo es menos enchiloso entonces yo estoy utilizando 12 pero si ustedes lo quieren más picosos pues es cuestión no más de que le agreguen más chiles secos también vamos a necesitar hongos aquí están miren una libra o igual a 454 gramos nuestro ingrediente principal que aquí es un kilo y medio de pechugas de pollo al igual a tres libras tres quitomates roma medias media cebolla de no 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 sin reír la pena media cebolla blanca no tampoco es el chat es muy cremosa en medio de aquí 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 en medio aquí en medio en medio tengo una cebolla blanca en medio tengo una cebolla blanca una naranja una barrita de mantequilla igual a media taza aquí yo ya tengo previamente los cinco chiles guajillos hidratados que son estos que son los ingredientes que vamos a necesitar para este riquísimo pollo a la diabla y espero que les guste como vamos a cocinar este riquísimo pollo a la diabla las queremos un montón y vamos a comenzar miren fileteando la pechuga de pollo sino para fajitas bueno aquí lo que me encuentro haciendo es partiendo los ojos de esta manera para el riquísimo pollo a la diabla y después de cortarlos los vamos a reservar partiendo no cortando cortando después de ok la ching ok yo te voy a corregir ok de en cuatro para dani se dice partiendo ok la ching no tú dijiste partiendo verdad sí ok se las estoy partiendo no no se dice partiendo se dice cortando ok lista aquí lo que me encuentro haciendo es cortando los ojos de esta manera para el riquísimo pollo a la diabla que estamos cocinando después de cortar todos los hongos vamos a reservar aquí lo que tengo en esta ollita es agua hirviendo voy a agregar los tres jitomates que se van a moler más adelante y vamos a dejar cocer aproximadamente por diez minutos aquí tengo previamente calentando un sartén que le voy a agregar tres cucharaditas de tablespoon al igual a un cuarto de taza aquí prácticamente ya tenemos la mantequilla disuelta ahora lo que vamos a hacer le vamos a agregar los hongos de esta manera y aquí pues vamos a cocinar por 12 minutos aquí tengo un sartén pequeño ahora lo que hice agregué un poquito de aceite una vez que el aceite ya calentó vamos a agregar los chiles recuerden que si ustedes quieren pueden agregar más chiles dependiendo que tan picosos ustedes decían y una vez que ya tenemos nuestros chiles muy bien doraditos vamos a agregarlos aquí donde se están cociendo los jitomates ahí aquí tengo otro sartén miren o cazuela como ustedes la conozcan y lo que acabo de hacer es agregar la media taza de mantequilla o una barrita una vez que ya tenemos la mantequilla disuelta agregamos la cebolla y vamos a dejar que se que se cristalice muy bien la cebolla a medio cocer porque la mantequilla le va a dar muchísimo muchísimo sabor la cebolla bueno y una vez que ya tenemos la cebolla precocida aquí agregamos el pollo y una vez que ya agregamos el pollo vamos a coserlo a medio coser porque después lo vamos a dejar dorado un poquito para agregarle la salsa bueno amigas y una vez que ya tenemos los hongos precocidos y que ya soltaron su agua esa agua no la vamos a agregar solamente los hongos así como ven que lo estamos haciendo ahora lo que vamos a hacer vamos a sazonar un poco así como ven que estamos haciendo con sal de mar paprika y ajo y cebolla que tiene este sazonador muy poquito porque recuerden que ya la salsa va a llevar olores también y vamos a revolver muy pero muy bien para que agarre muy bien el sabor del sazonador y vamos a comenzar agregando los chiles guajillos también vamos a agregar los jitomates pero primero vamos a retirar su piel también vamos a agregar los chiles secos vamos a agregar las dos cucharadas de vinagre blanco un cuarto de cucharadita de comino una cucharadita de consomé de pollo un cuarto de cucharadita de pimienta molida una cucharadita de orégano tres ajos dos hojas de laurel exprimí la naranja ahora se la vamos a agregar aquí mismo también le vamos a agregar la media taza de salsa capsul media taza de agua vamos a tapar y vamos a llevar a licuar 0 2 a o 2 o o o unico que quedo del gabasso por eso es que me gusta darle como unos dos minutos para la licuadora y luego le doy otros dos minutos aquí lo que vamos a hacer vamos a revolver aquí en este punto probamos si nosotros nos gusta así así lo dejamos aquí le falta un poquito de sal entonces vamos a agregar un poquito de sal volvemos a revolver muy pero muy bien y aquí pues tapamos y dejamos que el pollo hirva y agarre muy muy bien el sabor de la salsa de los olores y todo bueno pues ya les enseñamos cómo es que vamos a servir este riquísimo pollo a la diabla pues este riquísimo pollo a la diabla ya está miren nomás ahora lo vamos a hacer ver miren nomás qué delicia qué delicia dios mío pollito a la diabla más rico imposible vamos a servir como quedó este riquísimo pollo a la diabla espero que les haya gustado lo preparen para su familia o simplemente si tienes negocio un restaurante este es una muy buena opción este pollo a la diabla créeme que los clientes te lo van a agradecer pues nada yo sé que quieren que pare de hablar y que vayamos a probar así que vamos a probar miren amigas y amigos miren que me acompañó a esta persona fue la que escucharon ahí y no se pierdan el detrás de cámaras está buenísimo pura regañas queremos mandar unos saludos sobre todo a la persona que me hizo esta petición y él es al éxito y que me pidió que le preparara apoyo pues bueno ya te hice tu receta espero que la prepares me hagas tag en facebook ok por cierto chicas y chicos les quiero dejar saber ya tengo snapchat tengo instagram y tengo facebook pues eso ya los tenía aquí en la cajita de información de les suscribirse y ahí en la cajita de descripción ahí les dejo toda la información y yo también tengo instagram snapchat a son dos instagram son facebook y una página de la y por si me quiere hay mi cuenta de youtube por si me quieren ahí se las dejo antes que las de mi mamá así es amigas y amigos por favor acompañen a mi hija también está comenzando con su canal daniela escalera y pues los invita a su canal tiene muy bellos maquillajes pero si quien sabe cuánta cosa va a ser ahí y quiero mandar saludos a dora velázquez que le comentó en el youtube de mi hija en su canal de daniela escalera dice que le comentó que quiere saludos míos así que le vamos a mandar saludos a dora velázquez mira hermosa estos saludos son para ti y también en el instagram de mi hija le comentaron que ya de montoya también quiere saludos así que ya de montoya estos besos y saludos son para ti muchísimas gracias por comentarle a mi hija y pues ahora vamos a probar yo sé que es lo que quieren que pruebemos y pues vamos a probar muy rico te gustó bien si está bien y crees que le guste a nuestro amigo o seguidor al éxito si se llegara que se lo preparen a su familia ahora muy rico esto está tan delicioso miren nomás perdón de verdad creen que es fácil para mí no y delicioso no 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 esto es una delicia miren nomás otro poquito realmente delicioso aguacatito pica pero es un picorcito que quieres así que seguir comiendo o sea es un pecado pero como que te invita a seguir pecando realmente delicioso no sé si me sabe tan bueno por la compañía que tengo aquí so good interpretales que quiere decir so good bien malo que riquísimo tu come ma quiero anunciar que mi canal allí sigue quiero más seguidores quiero más apoyo yo ya no apoyan a mi mamá ya no más come y yo les voy a enseñar otras cosas yo les yo les enseño hacer recetas yo yo también vayan a ver les hice unas albóndigas bien buenas bien pero no como el pollo bueno pero las albóndigas no es mejor no que te pide gabi yo quiere carne sopita sí albóndigas me pide gabi no me pide pollo pero es porque está enchiloso y le llama la danny soup así le llama gabi danny soup porque lo hizo danny así es y ese está en el canal de danny pero el tag de los papás si se quieren reír allí vayan a verlos allí sale mi papi papi miguel maicuangelo y pues nada amigas y amigos miren quiero decirte muchas gracias que fue un placer cocinar y hacer esta esta colaboración contigo